Saludos, buenos días, tarde y como adelanta, nos encontramos en el municipio de Higüey, provincia de La Altagracia, donde ha iniciado la lluvia en esta importante ciudad. Nos encontramos frente a las oficinas públicas, donde aquí están apostados una serie de equipos para cualquier tipo de emergencia que suceda en los barrios de esta importante ciudad. Una serie de sectores que se inundan con las lluvias. Y nosotros, como siempre, que nos encontramos para cubrir las informaciones de esta cobertura especial de Noticias SIN, pueden visualizar, ahí están los equipos del Cuerpo de Bomberos, de igual manera está la Defensa Civil, Policía Nacional, los equipos también de la Alcaldía de este importante municipio, que es bastante importante, sobre todo el alcalde también se encuentra en los diferentes sectores de esta ciudad, supervisando realmente de que todo se marche en orden. En esto es todo de mi parte, yo regreso con ustedes a los estudios.